Primero, él que ponía con el dedazo, luego vetaba, como me lo hicieron a mí, dijo Fox y sus patrocinadores. Ese, por ningún motivo, me echaron encima todo el aparato para robarnos la presidencia. Entonces, luego el dinero de los llamados poderes fácticos dominaban, también en acuerdo de que el que estaba no se oponía, porque Calderón no se opuso a Peña. Y luego ya estamos en un tiempo en que no hay candidato preferido. Bueno, va a ser la gente la que va a decidir quién va a ser el candidato de nuestro movimiento. Yo lo que he propuesto es que se haga una encuesta y el que salga mejor evaluado por el pueblo, ese sea mujer o hombre, y a ese voy a apoyar, el que quiera a la gente, sigue claro. Y luego viene la elección y también el pueblo va a elegir. Y vamos a garantizar que las elecciones sean limpias y libres, sin fraude. Como pasó en las otras elecciones, estas intermedias, de que por primera vez no se compró votos. No hay problema, ese es el cambio, vamos a seguir avanzando en ese propósito.